3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis, para que este vídeo Llegue a más culés, como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con las noticias de comodidad de hoy de nuestro querido Barça Vito Roque, al parecer, ya ha elegido equipo Y es nada más y nada menos que Real Betis Balompié Vamos a por ello Pues bien, Vito Roque le dice al Barça que quiere ir al Betis Paralelamente, el Sporting de Portugal también mueve ficha Contactando con Curí y con el Club Azulgrana Las negociaciones para dar salida a Vito Roque del FC Barcelona Se han intensificado este lunes El delantero brasileño de 19 años tiene una clara preferencia El Betis Según pudo saber un medio culé La expedición verde y blanca, que este lunes viajó a Barcelona Formada por Joaquín Sánchez, Ramón Alarcón y Manu Fajardo Convencieron al goleador de las bondades que le esperan en el Benito Millamarín Queda la parte más compleja, ya que el FC Barcelona quiere un traspaso que se acerque todo lo posible a los 30 millones de euros fijos que en enero invirtió para fichar a Roque del Atlético Paranense Mientras en el Betis aspiran a una cesión o un acuerdo más complejo Manu Fajardo, director deportivo Ramón Alarcón, CEO y el futbolista Joaquín Sánchez, ahora colaborador con la dirección deportiva Se entrevistaron en Barcelona con Vito Roque, con su padre y el representante futbolista André Curí Vito Roque, con contrato como culé hasta el 2031, no está inscrito en la liga Y el Barça trabaja para desprenderse de él en este tramo final del mercado de verano 2024 La seducción que han utilizado en el Betis para convencer a Vito Roque Es prometerle que a diferencia del Barça, en el equipo de Manuel Pellegrini Va a jugar mucho en la liga y podrá de esta forma relanzar una carrera que amenazaba con no progresar Como hasta hace poco se esperaba Paralelamente está el interés creciente y más sólido en lo económico por parte del Sporting de Portugal Que ya baraja una cifra de traspaso concreta Pero la posición del jugador pasa por seguir en la liga y de acuerdo a lo que le está llegando desde el Betis Ese destino le convence Quedan varios días aún por delante en el mercado El Barça tendrá la última palabra Aunque también sus urgencias por cuadrar los números ante la liga juegan en esta partida La propuesta del Betis al Barça es quedarse con Vito Roque cedido O adquiriendo una parte de su pase para que el jugador se revalorice Los emisarios del Betis continúan en Barcelona porque confían en lograr el sí del Barça por Vito Roque Mientras el Sporting de Portugal también mueve ficha por Vito Roque Según un medio deportivo, Hugo Ivana, director deportivo del club Lisboeta Se habría reunido durante este lunes en Barcelona con Deco Director deportivo del Barça y también con el agente del futbolista Pues bien al parecer como hemos escuchado Vito Roque va a jugar la próxima temporada en el Real Betis Balompié También existe otra opción de hacerlo en el Sporting de Lisboa Ojalá se resuelva este puñetero culebrón de Vito Roque porque de verdad los cules estamos hasta los huevos de este tema Seguimos con las noticias de actualidad de hoy de nuestro querido Barça Se confirma el bombazo Ilkay Gundogan vuelve a su antiguo equipo El Manchester City de Pep Guardiola Eso sí, el centrocampista alemán ha hecho un gran gesto para el Barça Que muchos troncos no tienen los huevos de hacer Vamos a por ello Pues bien, Gundogan salida inminente hacia el Manchester City El centrocampista alemán habló con Pep Guardiola Y el lunes mantuvo conversaciones con el Manchester City Que acelera por su retorno La salida de Gundogan al Manchester City es inminente Todo parecía indicar que el alemán seguiría en el Barça con Hansi Flick Pero finalmente saldrá del club El futbolista alemán, que no fue convocado para el primer partido de liga Tras solicitar su salida, prioriza el regreso al equipo Citizen Este lunes, Gundogan matuvo conversaciones con el City Y llamó personalmente a Guardiola para pedir que acelere las negociaciones por su fichaje El técnico alemán ha dado el visto bueno, según informa un medio catalán Y todo apunta a que la operación se producirá finalmente durante los próximos días Tal y como avanzó un medio culé El jugador habló con el club para pedir su salida Tras una decisión bien meditada El Barça le facilitará su salida El Barça le facilitará la salida a Gundogan Su salida está bien vista por la dirección deportiva para liberar masa salarial Gundogan podría recibir la carta de libertad y marcharse libremente a Manchester Sus agentes, de hecho, se encuentran en Inglaterra Hansi Flick contaba plenamente con él, pero ha decidido no oponerse a su decisión Hablamos de todo, pero lo que dijimos queda entre nosotros Tengo el feeling de que se quedará Aseguró en la rueda de prensa, posterior al triunfo en Mestalla, cuestionado sobre el futuro del 22 Gundogan quiere acabar su etapa en el Barça como un señor Y su actitud hacia el equipo no cambiará Ya lanzó un mensaje en las redes sociales de alegría por la victoria del FC Barcelona en Valencia Y su salida será cordial Gundogan quiere tener minutos asegurados El alemán fue el jugador que disputó más partidos la pasada campaña, con 51 Y también acumuló más minutos, 4.180 El jugador brilló en especial en el tramo final del pasado ejercicio Y acabó con buenos números, 5 goles y 14 asistencias Además de los datos estadísticos, transmitió la sensación de que era un líder en el campo Y capaz de marcar la diferencia en la zona de tres cuartos Sin embargo, el escenario de esta temporada se presenta muy distinto El centrocampista llegó al FC Barcelona como capitán del City y de la selección alemana Su peso en el mundo del fútbol es indiscutible Pero a sus 33 años ha observado algunos movimientos en el club blaugrana que le causaron cierta incertidumbre La llegada de otro mediocampista, como Dani Olmo, ha terminado de convencer a Gundogan para marcharse El alemán ha visto como el club blaugrana ha fichado a un futbolista para su mejor posición Y Flick no puede asegurarle la misma cantidad de minutos que le dio Xavi la pasada temporada El ex del Manchester City y ya de la selección alemana es un gran profesional Y no quiere ser un problema para nadie, ni en el plano deportivo, ni económico El jugador ha percibido que el FC Barcelona le facilitaría su salida con el objetivo de liberarse de su alto salario En el City, Pep Guardiola le asegura minutos y Gundogan vería con buenos ojos volver al equipo donde lo ganó todo Y permaneció durante siete años El jugador espera resolver la operación en las próximas horas Les tiene que caer la cara de vergüenza a los troncos como Ferran, Lenglet, Sergi Roberto, etc. De ver a un tío como Ilka y Gundogan que solo ha jugado un año en el Barça Le ha cogido cariño al Barcelona y ha ayudado de esta manera al club con un tema tan serio como sabemos Como el Fair Play financiero, perdonando el salario de un año y medio Lo que equivale a 20 millones de euros aproximadamente Ahí lo dejo Y ahora sigamos con el temazo principal, bombazo de última hora Todo indica que el Barça está a un paso de cerrar su último fichajazo de esta temporada A pesar de la guerra sucia entre los dos medios culés El primero saca una información El otro rápidamente Saca otra Para desmentirle a quien lo que va a pasar es lo siguiente El Barça está trabajando al tajo para cerrar el fichaje de Rafael Leao Es el gran objetivo de Jean Laporta Sabemos que nuestro Prezi no ha cerrado las puertas a Nico Williams A partir de enero el Prezi va a intentar traerlo al Barça Pero el objetivo ahora mismo es Rafael Leao El club está trabajando, la cúpula del Barça mejor dicho Está trabajando con el superagente portugués Jorge Méndez Representante de Rafael Leao Para cerrarlo lo antes posible La estrategia va a ser la siguiente El Barça pagará 50 millones de euros al Milan en este verano Como sabemos, Leao cuesta 90 millones de euros Estoy viendo los comentarios de que está caro, no sé qué El que es caro es el tronco de Ferran por 65 millones Ese sí que es caro No Rafael Leao Entonces el club va a pagar 50 millones este verano Y el próximo verano los 40 restantes Esta es la hoja de ruta de Laporta y la cúpula del Barça En el caso de que esto no salga al final, se tuerza por cualquier razón Pues entonces el Barça va a ir a por todas Y va a cerrar el fichaje de Enrico Chiesa Yo de Chiesa ya hablé ayer de este jugador Ha sido un pedazo de delantero antes de la lesión Lo que pasa es que con la lesión todavía no lo veo al 100% Y es un fichaje arriesgado Eso sí, si el jugador vale 15 millones de euros Como informan los medios Pues merece la pena ese riesgo Estaremos atentos a los acontecimientos Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Fuerza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!